Algo me inspira cada día al despertar Es el deseo de servirte y transformar En un ambiente de alegría y bienestar Construyendo soluciones y caminos que nos hacen progresar Trabajamos con pasión y energía Nuestro reto siempre es darte mucho más Sorprenderte y ser tu mejor compañía En tus sueños y proyectos con nosotros puedes contar Canta y siente que la vida nos abraza En tus manos y las mías multiplican hoy la unión Compartir conocimiento nos impulsa todo el tiempo Y servir es nuestro orgullo, esa es nuestra misión Eres la razón de lo que hacemos Eso nos motiva a innovar Despertar las diferencias, concretar nuestras ideas Nos impulsa a crecer y avanzar Todas nuestras metas nos llenan de emoción Lo que nos proponemos lo logramos con amor Unidos avanzamos, esa es nuestra decisión Porque en nuestro grupo el corazón es el motor Canta y siente que la vida nos abraza Que tus manos y las mías multiplican hoy la unión Compartir conocimiento nos impulsa todo el tiempo Y servir es nuestro orgullo, esa es nuestra misión Oh, 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 oh Gracias por ver el video.